Quiero que hay mi gente, aquí es Profe de Vuelta, espero que eso entren bien. En el video de hoy te voy a enseñar cómo diante tú debes tener la Jackie Robinson 99. Esa cartita yo creo que es la mejor del juego, por lo menos la más completa en términos de defensa, velocidad, contacto, tocar, on-running, lo que sea. Vamos para el video. Antes de que vayamos al video, en la descripción del video están los links para mis tutoriales de picheo, o sea, tutoriales de picheo, consejos de bateo, cómo desbloquear a la Big Papi, cómo desbloquear a la Chipper Jones, cómo desbloquear a Alfonso Soriano, en fin. Hay un montón de videos, gente, así que en la descripción del video está lo más importante y en mi canal vas a ver un montón de cosas nuevas, así que si eres nuevo no olvides suscribirte y dejar tu like. Déjame saber en los comentarios qué otro tipo de cosas quieres que esté explicando en los videos y nos vamos para el video. Básicamente, esta cartita, Jackie Robinson, es una de las mejores cartas que yo creo que existe en el juego, como pueden ver, miren en su contacto, miren el power, miren la disciplina, miren cómo toca, miren todo. En verdad, en realidad, miren todo, miren la velocidad, miren cómo fieldea, fieldea segunda, primera, tercera y les field como secundarias. Este tipo está muy duro, gente. Este tipo yo creo que es uno de los mejores que hay que tener en el equipo. Ahora, vamos a ver cómo lo sacamos. Básicamente, obviamente, dentro de Diamond Dynasty, dentro de Diamond Dynasty, vamos a Collect, Collections, vamos a Legends and Flashback. Y ven que aquí dice The 42, pues aquí van a tener muchas cartas The 42 Series, que dicen 42, 42 obviamente, y si se fijan, arriba mío o atrás mío, me va a tapar. Si coleccionas 10 de esas cartas, nos dan a Mini Minoso, que es esta cartita que está aquí, una carta muy buena, no es tan buena, pero es muy, muy buena. Larry Dobby, yo creo que es uno de los mejores zurdos que tiene en juego Centrofield. Honestamente, esta es una carta muy buena. Y obviamente, pues Jackie Robinson, cuando coleccionamos las 42. Ahora, ¿cómo tenemos estas cartas para poder desbloquear a Mini Minoso, Larry Dobby y Jackie Robinson? Facilito, gente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Play, Programas, Team Affinity. En Team Affinity vamos a ver que aquí nos dice American League East, la Central, el West, igual que la Nacional, a este, la Central y el West. Y los cinco equipos que tiene cada división. Si le damos a la X, vamos a ver que tienen un programa, un programa el cual adelanta con Team Affinity Points. Y si se fijan, aquí vamos a ver un paquete que dice American League East 42. Si le damos al triángulo, vemos las cartas que nos dan para escoger una vez nos ganamos ese paquete. De estas, escogemos una. Seguimos adelantando en el programa, nos dan el paquete de nuevo. De estas, escogemos una más. Y así sucesivamente vas progresando en el programa hasta que las desbloqueas todas del American League East. Y así de todas las divisiones tienes que hacerlo. ¿Cómo ganamos puntos de Team Affinity Points? Sencillo, aquí te lo dice. Si le damos hacia abajo en el programa, aquí te dicen, estas son misiones repetibles, te damos 10 puntitos. Si das extra bases con el Veteran de Ray Jackson, te damos 4 puntos. Si das un runner con Veteran de Ray Jackson, te damos 4 puntos. En fin, misiones que pueden hacer con específicamente las instrucciones que te está diciendo ahí y la cantidad de puntos que te da. Los moments. Cada división tiene, creo que 5 moments, que es una por jugador, o sea, un moment por jugador, y te dan 10 puntos en moments. O sea, si lo haces todo. Puedes hacer el Conquest. Yo no recomiendo que lo hagan, yo no lo he hecho, pero si lo necesitas hacer, lo haces. Puedes hacer March to October, ni hablemos de March to October. En los Collections, cuando coleccionas los equipos de los Life Series de la vida real, o sea, los que están jugando en la vida real, te dan puntos. Y dependiendo la dificultad que son, o sea, por ejemplo, de los Yankees te dan 7 puntos y la de los Orioles te dan 3. La colección de los Orioles, si se fijan, el más alto es 78 de Silver. Esa colección es bien fácil de hacer. Pero la de los Yankees tiene 4 diamantes, por eso te dan más puntos. También podemos hacer Exchanges. Esto yo lo recomiendo bastante con cartas bronce y platas que no utilicen, que tengan extra, son buenas. Si conexionamos 25.000 puntos de cartas de American League East, nos dan 5 puntos. Si es 50.000, nos dan 10.000. Si son 75.000, nos dan 15. Nos dan 10.000 puntos. 10 puntos, nos dan 15 puntos. También podemos los Showdown Vouchers, podemos intercambiarlos. Si se fijan, aquí yo tengo 10. Ahora mismo no voy a hacerlo porque no vale la pena, pero seleccionan uno. Le dan a Options, que es Advanced, y eso le va a dar 3 puntos. Si se fijan, aquí aparece 3 puntitos, 3 Team Affinity Points en Reward. Y también, si coleccionamos 5, esto lo pusieron nuevo, por fin. Si coleccionamos 5 de una, pues nos dan 15. Antes eran 1, 1, 1 y 1. Bueno, y por fin hicieron esto, me acabo de dar cuenta ahora. Ahora, lo mejor, la manera más fácil de tener a Jackie Robinson es haciendo los Showdowns. ¿Por qué? Porque te dan los Vouchers y es bastante fácil. ¿Qué es un Showdown? En la descripción del video tengo un link explicándote cómo funcionan los Showdowns aquí en MV821. Básicamente vamos a ir a Single Player Modes, vamos a ir a Showdown. El Team Affinity Season 1, aquí le vamos a dar a la X. Vamos a Start Draft, Enter. Hacemos nuestro Draft. Como te dije, en la descripción del video te explico cómo hacer el Showdown y cómo hacer un buen Draft. Yo voy a coger cartas a lo loco aquí. Cartas random, no me importa ahora mismo. Honestamente, ¿quién cojo? Entonces, una vez hacemos el Draft, pasamos por estas misiones. Acuérdate, en la descripción del video tengo un link para cómo hacer el Showdown. Cuando ganamos este último bus, nos dan cinco Affinity Vouchers, cinco Team Affinity Vouchers. Cuando nos dan esos paquetes, vamos aquí, vamos a Programas, Team Affinity, vamos a la división que querramos, venimos aquí abajo, le damos Exchange y intercambiamos los Showdown Vouchers por Punto. Y así adelantamos en el proceso, en el progreso del programa y nos van a dar paquetes, stops, un montón de cosas. Bolling is a habit, packs, uniformes, en fin, todo esto. Y les voy adelantando que aquí yo me gané a Trout en uno de estos paquetes de Team Affinity Show. Estos paquetes sí son muy buenos. Y al final del día, cuando colecciones todas estas cartas que son gratis, si se fijan, no tienen que pagar nada para tenerlas, todavía nos faltarían 12 cartas. Entonces, si se fijan, vamos para Collections, Legends and Flashback 42, si se fijan, son 42, no son 30. Y si coleccionamos una por equipo en los Team Affinity Program, son 30, todavía faltan 12. ¿Cuáles 12 son esas? Esas sí que hay que comprarlas, gente. Por ejemplo, Ken Griffey Jr. tiene que comprarla. Tenemos que comprar a Frank Thomas, tenemos que comprar a Hank Aaron, a Bob Gibson, a Pedro Martínez, a Willie Mays, a Jackie Robinson, a Cal Ripken hay que comprarlo también, a Mariano Rivera, a Bates Ruth hay que comprarlo. Estas son las únicas cartas que hay que comprar y están bastante caritas. Si verificamos, el precio está en 42,000. Entonces, 12 por 42,000, ustedes hagan la matemática, son par de stops para poder tener a Jackie Robinson. Entonces, una vez hacemos las que son gratis, que son 30, y compramos las que hay que comprar, las que son 12, venimos aquí y las coleccionamos y nos van a dar a Miniminoso, Larry Dobby y Jackie Robinson. Y así es como lo tienen. Hasta aquí el final del video, gente. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó el contenido, así que no olvides de dejármelo saber con un like. Déjame saber en los comentarios si entendiste, si tienes alguna duda que te pueda aclarar de otras cosas que tengan que ver con Diamond Dynasty, Road to the Show o lo que sea. Aquí en mi canal hay un montón de videos que te pueden estar ayudando a cómo ser mejor bateador, cómo ser mejor pitcher, en fin, lo que sea. Así que déjame saber en los comentarios qué piensas, qué quieres saber. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.